Bueno, buenas noches a todos. Bueno, se logré. No me aparecía la invitación hasta ahora. Bueno, la verdad que la peleaste, Mariano, así que porque la gente no se ha ido. Así que bueno, hola a todos los que están saludando. Me alegro. Espero que se estén bien, que se estén cuidando, que vuelva el trabajo pronto, ¿no? Sí, tal cual. Hay muchos colegas, bueno, creo que lo que nos pasa también a nosotros, que al estar en condición mucho de estado de monotributista, bueno, obviamente hemos sentido también desde el punto de vista emocional y económico esta situación en la cual estamos viviendo, ¿no? ¿Vos cómo te estás manejando, Martín, con esta situación, con el trabajo? Lo único que estoy haciendo son domicilios. Están los dos consultorios cerrados. Por suerte, yo hace años le vengo dando mis celulares a los pacientes así para urgencias. Y bueno, ahora me está siendo útil porque se están poniendo a comunicar conmigo. Y como ya todos sabemos, el vértigo es algo muy desagradable. Y yo pensé al principio, bueno, no me van a llamar, se la van a aguantar, pero no, la gente está llamando. Y bueno, y me manejo con los elementos de seguridad, que todavía está bastante discutido qué elementos de seguridad necesitamos nosotros, porque nosotros, por ejemplo, trabajar con maniobras, que casi todo lo que estoy viendo ahora son vértigos posicionales, estamos en contacto bastante cercano con el paciente, no estamos dentro de ese metro. Yo lo estuve averiguando un poquito. Según la Organización Mundial de la Salud, no necesitamos nada. Ellos dicen que si la persona que estamos viendo está asintomática, no tiene ningún tipo de síntomas respiratorios, no necesitamos usar protección. Lo que a mí me parece bastante discutible, ¿no?, con esto de todos los portadores asintomáticos. Así que yo entro con un respirador N95, entro con una máscara arriba para preservar el respirador, con antiparras y con guantes. Y tratar de que nunca el paciente tenga contacto con la ropa, y si no, cambio entre paciente y paciente. Así es como que me estoy manejando yo para poder atender y con seguridad sin riesgo para los pacientes y sin riesgo para mí, ¿no? No sé, vos estás manejándote igual o...? Sí, sí, igual, de la misma manera. Seguí con guantes, los barbijos y las antiparras. Me cambio de ropa, llevo otra ropa en el auto, por si es necesario, porque, bueno, al estar entrando y saliendo de diferentes casas, un poco se complica. Tampoco nosotros podemos llegar a ser portadores y estar transmitiendo, porque se complica de esa manera. Contame un poco, Martín, para los que por ahí no te conocen, él es el licenciado Martín Belver, obviamente, como les acabo de decir hace un ratito, es mi profesor desde el año 2009. Él es el director del posgrado en rehabilitación vestibular que llevamos adelante en la provincia de Córdoba. ¿También estás en la cátedra de clínica equinefisiátrica, era? Sí. ¿Desde qué año estás en la UBA? ¿Cómo? ¿Desde qué año estás en la UBA? Yo arranqué en la Universidad de Buenos Aires, ya siendo alumno de último año, en la cátedra de clínica de la UBA, así que ya estoy hace más de 27 años en la cátedra y desde ya los dos años me quedé como jefe de trabajo práctico. Así que, bueno, ahí inicié mi carrera docente y, bueno, acá estamos todavía. Parece mentira que hayan sido ya casi 30 años. Sí, es verdad, tal cual. ¿Y cuándo comenzaste y cómo fue que comenzaste con la parte de vestibular? ¿Cómo te llamó la atención? Bien. Mirá, a mí medio entré por casualidad. Yo estaba ya cuatro o cinco años de recibido, estaba buscando algo que me atrapara un poco más, porque la verdad que la quinesio tradicional del momento, que era fisioterapia, mucho, magneto, terapia manual, a mí no me convencía y me sigue sin convencer. Y me encontré con un artículo, creo que en el año 2007, por ahí, de la, no, perdón, 1997, donde ella describía, eran avances en rehabilitación vestibular, donde recién piensen que las primeras maniobras son del 91. Así que ella ya estaba hablando de incorporar todas estas maniobras que estaban desarrollando en Francia, SEMON, en Estados Unidos, CEPLEI, y ya incorporarlas al trabajo de los quinesiólogos, ¿no? Así que yo leo un artículo, digo, esto es interesante, pero lástima que yo no veo estos pacientes, que era mentira, porque a mí me llegaban como diagnósticos de cervicalcias mareos o de síndromes vértebro-bacilares, y los pacientes estaban, pero yo no los sabía reconocer, ¿no? Creo que sigue pasando en muchos consultorios. Así que me acordé de eso, cajoné ese artículo, y a los meses viene un paciente con vértigo, y ahí yo recuerdo, ah, yo había leído algo sobre esto, pero ¿qué hago ahora ante el paciente con vértigo? Y hice lo que a mí me habían enseñado en la facultad, que era, le puse infrarrojo, le hice mazoterapia con el paciente con vértigo, ¿me escuchan bien, Mariano? Sí, que yo te perdí. Sí, ¿cómo evalúan un paciente con vértigo? Y bueno, vi que había que hacerle a los pacientes con vértigos al acostarse una maniobra de Dix-Alpay. Así que le hago una maniobra de Dix-Alpay y aparece un vértigo en Istangus, cosa que yo nunca había visto en mi vida y nunca me habían hablado de esto en la facultad. Entonces ya sabía que el paciente tenía vértigo en Istangus, pero no lo sabía tratar. Así que volver a los libros, y ahí leí sobre una maniobra de EPLAY, publicado pocos años antes, probé maniobra de EPLAY, y me dio resultado. Y desde entonces estoy enganchado en la especialidad, y creo que tres años después, en el año ya 2000, empecé ya a dar los primeros cursos, y ahí creo que arrancó la rehabilitación vestibular en el país. Claro, fuiste como el primero, o los primeros en comenzar. Sí, bueno, y ahí fueron cayendo alumnos como vos, que una vez una anécdota con Mariano, es que hace poco me dije, yo fui seis meses a tu consultorio, cosa que yo ya no me acordaba, y nunca me dejaste tocar un paciente, me reclamó Mariano. Así que bueno, así fue, empezaron varios. Yo iba los viernes, me acuerdo a la mañana, de 8 a 12 o de 9 a 12, y estaba con mi cuadernito, e iba anotando lo que veía, porque para ser exacto, no toqué ningún paciente en ese consultorio, por lo menos. Bueno, ahora los que vienen, tocan un poquito más. Seguramente. La otra pregunta que te quería comentar, y hacer en este momento, es, ¿cómo ves la evolución del área de rehabilitación vestibular, acá en la Argentina? Ah, bueno, no, en Argentina yo creo que estamos realmente muy, muy avanzados, estamos muy actualizados, creo que de todo lo que es Latinoamérica, la especialidad se arrancó acá, ¿no? A través de, bueno, los posgrados que fuimos dando, que arranqué yo, que fue dando Martín Pervillano, Daniel Verdeckia, que fuiste dando vos, y realmente estamos muy actualizados, y la verdad que tenemos, bueno, tenemos un grupo especial, con la Asociación de Quinesiología, que también creo que es el primer país en Latinoamérica en tenerlo, y el cuarto, quinto a nivel mundial, y sí, y hay muy buena capacitación acá, ¿está bien? Y hoy en día, aparte, todo es más fácil, porque tenemos, es mucho más fácil la información, ¿no? Antes era irse a la biblioteca, a buscar, a ver si salió, si tienen algún artículo, te ayuda afuera, mientras hoy en día, en dos minutos, tenemos videos, charlas, conferencias, así que realmente hoy es mucho más fácil, más accesible. Más accesible. Sí, seguro. Bien, cuando comenzaste, ¿cómo comenzaste vos, cuando comenzaste a trabajar en el área vestibular, ¿cómo comenzaste a diferenciar a esos pacientes, en el cual venían con ese diagnóstico siempre de cervicalgia, o cervicobriacalgia, con los verdaderos pacientes que le traían un paciente con vértigo, o con una patología bien de base a nivel vestibular? Ok. Mira, yo siempre arranqué con la idea, y sigo teniendo la idea, que estos no, el paciente realmente con mareos y vértigos significativos, como para que haga una consulta médica o quinesiológica, por mareos y vértigos, no es el cuello. Yo no veo realmente mareos cervicogénicos. Es decir, cuando haces una buena anamnesis, una buena evaluación, siempre vas a encontrar una mejor explicación para los mareos del paciente. Igual, yo acá estoy hablando de un mareo cervicogénico, proprioceptivo, que se habla mucho, y muchas escuelas de quinesiología, sobre todo de terapia manual, no están de acuerdo con esto, es decir, esto está en discusión, pero mi experiencia personal es que yo esto no lo veo. Ahora, si vamos a hablar de enfermedad de arterias de vaso de cuello, si eso es real, está sobre todo el síndrome de Bowhunter, que es extremadamente claro, donde un paciente sí puede tener una compresión de arteria vertebral, que acepta la rotación, por eso el Bowhunter te dispare un cuadro central. Pero ahí ya estamos hablando de enfermedades vasculares, una malformación de una arteria vertebral, pero si hablamos de un paciente sin una lesión vascular, que tenga mareos solo por una alteración proprioceptiva, en mi experiencia yo no lo veo, entonces yo siempre tengo una mejor explicación. Es un poco lo que creo que es un poco un facilismo. Hoy, por ejemplo, vi a la mañana un paciente que había tenido un episodio de vértigo agudo, que había estado 30 minutos en el piso sin poder levantarse, y lo que vemos en general, vino, habló con el homeópata, el homeópata le dijo que era estrés, habló con la médica clínica, la médica clínica le dijo que seguro era un tema cervical, mientras teníamos un paciente que no se podía levantar del piso. Entonces, es un facilismo decir esto es cervical, y ustedes buscan otra causa, ya hay una mejor explicación. Bien, entonces, dentro de lo que vos crees, las cervicales, obviamente que no dan vértigo, pero tampoco darían mareos. Y eso también es discutible, es decir, como el mareo es un término así abstracto, ¿no? Muy global. Cuando viene un paciente, se sienta delante de noche y dice, bueno, tengo mareos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a diferenciar? Bueno, ¿es o no un problema cervical? ¿Es o no un problema vestibular? ¿Es un problema clínico? Entonces, tenemos que, ya con nuestro interrogatorio, hacer como lo que sea un screening, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo es ese mareo? Entonces, el paciente nos puede decir, bueno, las cosas me giran, ¿no? Vértigo apunta a aparato vestibular. Siento un embotamiento, y ya no es tan fácil. Tengo pérdidas de conocimiento, tengo desmayo. Bueno, eso, lo que se llama el presíncope, síncope apuntaría a una causa vascular. Acá sí estamos hablando de un... Estoy en el aire y tampoco es muy definido, pero en general el vértigo sí apunta a vestibular. Entonces, la segunda pregunta después de, bueno, ¿qué sentís vos? ¿Cómo es tu mareo? Es, bueno, ¿cómo son los episodios? Y acá hay que tener paciencia que el paciente describa su episodio. Entonces, si el episodio es espontáneo, vertiginoso, bueno, ya estamos afinando, entonces yo voy a ver, bueno, este episodio es espontáneo, vertiginoso. ¿Tiene un disparador? Sí, mi disparador es cuando me acuesto y me levanto. Bueno, ya vamos a estar pensando en un BPPB. No, mi disparador es totalmente espontáneo. Estoy sentado y tengo un episodio violento de vértigo que dura media hora, dos horas. Bueno, digo, esto ya es un vértigo recurrente. No es posicional, no es un BPPB, es un vértigo recurrente espontáneo. Posibilidades diagnósticas, bueno, puede ser una migraña, ¿no? Una migraña vértigo, que es el vértigo recurrente más común, que no es posicional, o pensaría en una enfermedad de Meñer. Entonces, esas preguntas claves son esto. ¿Cómo son los episodios? ¿Y qué los dispara? ¿Y la duración de los episodios? ¿Un vértigo de segundos de duración? Bueno, me hace pensar en un BPPB o podría ser también una causa vascular. Un episodio de minutos, yo pensaría en migraña o meñera. Mientras que un episodio de días de duración, pensaría en una neuronitis vestibular. Así que eso, ya con esas tres preguntas, ya podemos hacer un filtro, bueno, y ya orienta mucho a qué tipo de examen tenemos que hacer. Sí, acá, Rocía Grillo está comentando esto, que bueno, la mayoría de los traumatólogos sí atribuyen estos cuadros a cuadros cervicales. ¿Por qué? Porque no tienen formación en el área ni vestibular ni neurológica, ¿no? Sí. Es un problema de formación. Pero eso está, yo veo que con el tiempo está, está mejorando muchísimo, ¿eh? Sí. Obviamente neurólogos y clínicos. Por ahí los traumatólogos vienen un poquito más atrás con este enfoque de, bueno, ellos saben cuello, todo apunta a cuello. Pero en neurología, clínica médica y otorino ya se habla muchísimo más de estas patologías donde cuando hace 10 años casi no se hablaba. Sí, sí, tal cual. Justo, hoy por hoy, bueno, cuento la anécdota que hay dos traumatólogos que me derivan pacientes ante esa situación del paciente que manifiesta que tiene mareo, con esa situación de inestabilidad recurrente. Y, bueno, creo que fue un logro que por lo menos estos dos traumatólogos hoy por hoy me manden al paciente para que yo los pueda evaluar si ese paciente realmente es un mareo o es un vértigo. Entonces, cuando empecé a recibir esos primeros pacientes de estos dos traumatólogos, bueno, me sentí como que había un gran crecimiento y todo en el área de vestibular se está dando a conocer. No solamente en el área de autoneurología o neurotología, sino que hay otras áreas médicas que hoy por hoy la están teniendo en cuenta también. Sí, sí, seguro. Y, bueno, para los que están empezando en la especialidad, hay que hacerse conocer y educar a los médicos. Sí, tal cual. Y, en general, la gran mayoría reconoce, bueno, esto no es mi área, voy a derivar y las derivaciones llegan. Y hay que hacerse conocer porque realmente hay una gran demanda y va a haber cada vez más demanda para la entidad. Eso es lo que te iba a preguntar. En esta situación tan atípica que nos encontramos, en la cual muchos pasamos mucho tiempo alejados de nuestros seres queridos, alejados del trabajo y también alejados del sol, ¿no? Como fuente importante de vitamina D, se produjeron muchas variabilidades en cuanto a nuestras alimentaciones. ¿Cómo ves que todas estas circunstancias pueden formar parte de ese paciente que produce o provoca mareos o puede llegar a la original un vértigo? Mira, yo por ahora, no sé cuánto llevamos ya medio encerrados, en casi un mes. Yo por ahora, por lo menos, no estoy viendo esto. Por lo menos, no estoy viendo de parte de mis pacientes que están quejándose, protestando, como estamos todos, pero no veo que esto esté enfermándolos, ¿no? Seguramente hay personas que esto va a generar depresión, que va a generar trastornos de ansiedad, pero yo por lo menos, en mi comunicación con los pacientes, todavía no estoy, no estoy viendo esto. Como que no... ¿No? La gente yo creo que dice se marea o tiene vértigo oficiales ni más ni menos que antes. Y la relación que tenemos entre el sistema vestibular y todas las áreas neurocognitivas que tengan que ver con la emoción, el estrés, la ansiedad, ¿no crees que en algún momento es como esos pacientes que ya tienen un cuadro de base son como una especie de bomba de tiempo que pueda llegar a originarse nuevamente algún cuadro? Posiblemente, pero de nuevo, por ahora no no lo estoy viendo eso, pero bueno, es otro tema, ¿no? Estos mareos asociados a ansiedad son frecuentes, más o menos alrededor del 10 al 20% de los pacientes que concurren a servicios de neurotología van a tener mareos o vértigo o inestabilidad asociados a trastornos de ansiedad o depresiones, ¿no? en general en el interrogatorio, bueno, ¿cómo son los episodios? Bueno, son episodios de cabeza liviana, son episodios de me siento inestable todo el tiempo, son mareos permanentes, ¿qué lo disparó? Y ahí muchas veces el paciente ya te lo está diciendo, no, esto disparó después de una situación emocional, después de un problema laboral, si suele haber un gatillo, digamos, que tiene que ver con lo emocional. Y cuando no lo dicen, ahí también hay que ser precavidos con esto de decirle al paciente esto es psicológico, ¿no? Que en general por el paciente el mareo es real, ¿eh? Entonces, el un momento yo la pregunta es decir, hablo con el paciente, pero que estoy con un tema acá de ahí está, hablo con el paciente, perdón que me perdí acá en el mar, ustedes me ven bien, ¿no? Sí. Bueno, hablo del paciente y la pregunta es decir, ¿piensa usted que esto puede tener que ver con algo emocional? Y ahí, viste, a veces lo reconoce y a veces no. Y cuando el paciente dice, no, yo creo que esto no tiene nada que ver con lo emocional, bueno, hay que creerlo porque uno conoce su cuerpo y ahí buscar otras veces, pero en general uno lo va pescando en el interrogatorio y si no hacer una pregunta así medio sutil, ¿piensa usted que esto puede, antes de decirlo, no, esto es algo psicológico? ¿Y la relación directa que hay entre los factores bajos de vitamina D como un factor idiopático para que origine algún cuadro de vértigo, ¿cómo crees que puede llegar a interferir en estas circunstancias? Por un lado puede traer debilidad muscular, ¿no? Neuropatía es debilidad muscular, entonces ahí podemos tener un cuadro de inescavidad. Y después que se está asociando el BBB con el BBB con niveles bajos de vitamina D. Todavía es un poco discutible la evidencia, todavía es discutible, pero sí se ve que por ejemplo en algunas ciudades vieron que después al final del invierno son más comunes los casos de vitamina D, entonces como que poca exposición al sol genera una disminución de la vitamina D, lo que puede generar episodios de vértigo posicional paroxístico benigno. Sí, creo que aquellos pacientes que suplementan con vitamina D, aquellos pacientes con déficit severos de vitamina D, cuando las suplementan son menores las recurrencias, así que eso es por ahora lo que parece indicar la evidencia. Sí, creo que durante el posgrado habíamos subido un artículo, un paper que había hecho el Ministerio de Salud de España, en el cual había encontrado muchas variabilidades de baja vitamina D en los estudiantes universitarios y que por estar tanto tiempo estudiando, obviamente, encontraban ese factor y que muchos sentían esa somnolencia, esa sensación de desequilibrio, ese mareo, y que los mismos varones se encontraban en los países que estaban muy en los polos o que pasaban mucho tiempo sin exposición al sol, como pasa también con la gente que vive en tierra del fuego, ¿no? Ok, seguro. Ahora, lo que este año nosotros estamos armando una jornada con la gente del Tornú para este año y la idea cuando damos una charla de, claro, en mayo, pero esto ya está suspendido, pero lo que queríamos es dar una charla de hipovitaminosis, de vitamina D y BPBB, pero que hablamos con los endocrinólogos, así que nos consultamos con varios endocrinólogos, obviamente, ellos de BPBB no sabían nada y un poco el comentario de ellos después de leer los papers es que esto todavía es muy empírico, que realmente ellos, es más, no quisieron participar en la charla porque dijeron, mira, la verdad que todavía ustedes no tienen ninguna evidencia significativa como para estar diciendo eso, lo que no quiere decir que no sea cierto, pero la verdad que la evidencia de esto todavía no está, pero hay varios índices que harían pensar que sí. Claro, justo el año pasado yo fui haciendo en un cuaderno la cantidad de pacientes que me llegaban al consultorio y también me llegaban con los estudios de sangre, que es algo bastante atípico, que te traigan también el análisis de sangre o que algunos de los profesionales se lo hayan pedido, pero bueno, para descartar otro tipo de patologías y te digo que entre el 70 y el 75% de los pacientes que tuve el año pasado todos tenían bajo su vitamina D, su tema. Claro, pero también cuáles son los niveles de bajo, también está en discusión entre los endocrinólogos qué es lo que realmente es un nivel bajo o extremadamente bajo, así que igual yo en ese tema no estoy calificado para opinar. Bien, no, pero bueno, estamos hablando de la opinión. Pero yo por ahora diría que es posible que los niveles bajos de vitamina D sea un factor de riesgo más como muchos otros. Acá me está comentando Mansilla, si los niveles extremos de calor o frío la verdad que desconozco, no creo, yo tomo el BPBB más como algo, una patología mecánica, degenerativa, traumática, no veo que, como la temperatura tendría que influir sobre esto. Bien, y cuando vos tenés algún paciente que viene con un cuadro de vértigo, ya pudiste evaluarlo, lo diagnosticaste, lo acomodaste y veis esa contractura importante a nivel cervical, ¿realizás alguna técnica manual en el después de haberle realizado las maniobras de acomodación? Mira, yo no soy, perdón a los terapistas manuales, yo no soy muy muy partidario de, vieron que ahora ya esto lo hemos hablado Mariano, hay bastante discusión en cuáles tenemos la escuela, vos solo te metiste Mariano, tenemos entonces esta escuela tradicional de terapia manual donde lo que nos entrenamos por lo menos a mí en la facultad era que yo, bueno, yo soy el quinesiólogo que tiene estos poderes, puedo palpar estas vértebras, estas pequeñas traslaciones de 2-3 milímetros y en base a ese examen yo voy a hacer una maniobra que va a reducir esa vértebra, bueno, ya hay bastante evidencia hace muchos años que esto ni lo podemos palpar, ni hay nada que nosotros realmente tendremos que digamos ajustar, ¿no? Así que, pero estamos entre estas teorías de terapia manual más moderna, los que estuvieron escuchando en los webinars a David García habló mucho de esto, de que la terapia manual puede actuar como un auxiliar de darle seguridad al paciente, actuar como placebo, ayuda a recuperar movilidad, así que, si ustedes están bien entrenados en terapia manual, obviamente, háganla, que les va a servir. Yo soy más de una escuela de movilidad activa, el paciente le enseña los ejercicios, le doy ejercicios de movilidad de cuello, obviamente, todos nuestros pacientes se quejan de dolor de cuello porque es tan común en la población y esperan que los kinesiólogos podamos resolver esto, así que, sí, yo soy más de indicar ejercitación activa de cuello, ¿está? Bien, perfecto, siempre teniendo en cuenta que antes se ponía como una forma, como una aberración el famoso cuello de yun de goma escuma con el fin de poder mantener lo que supuestamente habíamos acomodado y bueno, eso originaba mucha más rigidez, mucha más inestabilidad en lo que tenía que ver con el componente cervical, ¿no? Sí, perfecto, sí, y lo de este cuello ortopédico ya muy rara vez lo veo, digamos, las primeras, digamos, hace 20 años era la rutina, hacer maniobras de reposicionamiento y movilización cervical, pero ¿qué pasó? Se hicieron los estudios comparativos y vieron que sí, Cristian, somos especialidades de la quinesiología. Bien, entonces, cuando viene un paciente, ¿sí? Para redondear lo que estuvimos hablando con ese paciente que muchas veces viene mal diagnosticado, ¿sí? Y te dice, bueno, yo tenía mareos y después tenía vértigo. ¿Cómo le haces entender por lo menos primero al paciente, después vemos cómo hacemos para hacerle entender al profesional, ¿cómo haces entenderle al paciente esa diferencia que tiene entre un mareo, ¿sí? Y un vértigo. Ok. Yo la verdad que por ahí yo tengo la ventaja es que los pacientes que me vienen a ver ya saben de qué se trata, ¿no? Porque vienen derivados por un médico que ya les comentó o de la guardia ya les comentaron o un colega que ya les comentaron o un amigo, muchos pacientes vienen derivados por amigos, por el boca en boca, entonces ya vienen con una idea que esto no es una quinesio de cuello. Yo en general no tengo muchos problemas y yo creo que el paciente cuando ve que uno está bien plantado, sabe lo que está hablando, si uno le explica bien al paciente, yo no me encuentro así, muy rara vez, me pasa, pero muy rara vez que un paciente no quiera aceptar que uno dice, mire, estos mareos no tienen que ver con un problema cervical, usted ha tenido pérdidas de conocimiento, así que yo pienso que esto puede ser algo cardiogénico, vamos a hacer un control con cardiología. No, usted tiene vértigo, usted tiene vértigo cuando se acuesta, bueno, la causa más común del vértigo al acostarse es el BPBB, un problema con desplazamiento de otolitos, entonces ahí voy a sacar mi maqueta y se quedan impresionados y vamos a explicarles un poco y si uno es gráfico con dibujos, maquetas, es muy entendible el BPBB, ¿no?, que es un problema bien mecánico. Ahora el paciente viene, alguien estuvo preguntando que habláramos un poquito de Meñer, ahora si el paciente dice, tengo episodios espontáneos de vértigo de media hora, dos horas de duración asociados a una hipoacusia, a un acúfeno, bueno, dice, mire, sus síntomas están viniendo del oído, ¿por qué no pensar que esto es algo en el oído? Bueno, la pregunta que estoy viendo ahora es el tema de la descompresión de la musculatura suboxicital para mejorar la parte circulatoria cervical para evaluar luego con las maniobras de HP, de nuevo, yo no pienso en cuello, viene el paciente, estoy mareado, lo último que voy a pensar es que esto es un problema de cuello. La verdad que desconozco que realmente una maniobra pueda descomprimir la parte suboxicital y generar un hiperflujo, pero estamos hablando de una arteria, de arterias gruesas, de las arterias vertebrales, de las carótidas, entonces, en general, el sistema, si recuerdan el polígono de Willis, el sistema, digamos, de la circulación posterior está muy colateralizado, ¿no? Entonces, cuatro grandes vasos, entonces, en lo que muchas veces veo, viene el paciente joven, 30, 40 años, tengo vértigo, me dijeron que es porque tengo una rectificación de la columna cervical, bueno, eso no pasa, no hay ninguna evidencia que una rectificación de la columna cervical traiga vértigo, no hay ninguna evidencia que una rectificación de columna cervical genere un hipoflujo, si no, estaríamos todos por hacer ACV, si yo estaría muy preocupado si yo tuviera rectificado la columna, si yo pensaría que eso me puede generar un hipoflujo de la circulación posterior. Entonces, de vuelta, yo no pienso en un cuello. Ahora, si yo tengo un paciente añoso con antecedentes de ateromatosis, hipercolesterolemia, se está mareando, tiene un examen, algo que sugiere en el examen compromiso central, o me refiere, yo tuve, tuve vértigo, pero tuve un síncope, tuve vértigo y tuve una hemiparesia, tuve vértigo y tuve un trastorno cognitivo, bueno, así realmente pensar en cuello, este paciente hay que estudiarlo. ¿Cómo se estudia este paciente? Es otra de las preguntas. Bueno, si usamos Frenzel, si usamos BNG, el VHIT, yo realmente creo que el 95% de los pacientes los diagnosticamos con la anamnesis y la clínica básica. Rara vez yo veo que un VHIT o una BNG me cambia un diagnóstico. Es decir, yo creo que realmente la gran, no quiero decir que no sean pruebas útiles, ¿eh? Sí, sí. Pero realmente con nada, con criterio, las manos, buenos ojos, uno realmente puede realmente diagnosticar a este paciente. Lo único que yo creo que realmente, si voy a decir, si solo existiera un elemento que podríamos usar para estos diagnósticos, yo diría es la resonancia magnética. La única, cuando yo, por ejemplo, tengo un paciente con hipoacusia unilateral, digo, bueno, esto fue idiopático, es un Meñer o es un neurinoma del acústico. Solo podemos adaptarlo entre realmente los que hacemos rehabilitación vestibular tenemos que tener buen contacto con un buen equipo de otorrinos o de neurólogos para hacer esas derivaciones. Mira, este paciente tiene una hipoacusia unilateral, este paciente habría que estudiarlo. Y en general no hay ningún problema. Yo cuento un caso que tuvimos hace cinco o seis meses. Este es un chico joven, 23 años, deportista, juega en un equipo profesional deportivo, que llevaba dos meses con una pérdida auditiva y episodios de boludos y no llegaba a ser vértigo, de inestabilidad. En un paciente joven. ¿Y qué pasó? El traumatólogo, que fue otra de las preguntas del equipo del cobertivo deportivo, lo estaba medicando como un problema cervical, lo estaban tratando con analgésicos y miorrelejantes. Claro, y de esa manera también pide una interconsulta, yo veo a ese paciente, el examen era normal, pero teníamos esa hipoacusia marcado, de escuchar con diapasón, realmente tiene una hipoacusia significativa, ¿qué se hace? Derivo en el momento, ¿por qué no vas a ver a esta amiga mía, una neurotóloga, lo ve la neurotóloga, ella piensa en Meñer, pero voy a pedirle como precaución una resonancia y resulta que tenía un neurinoma de unos cinco centímetros, ese paciente hoy ya está operado, entonces como, si bien no es nuestra función el diagnóstico, tenemos que estar atentos a estas cosas que no, este paciente venía con un diagnóstico médico de una cervicalgia, de mareo por cervicales, pero hay que saber ver estas banderas rojas como es una hipoacusia unilateral para hacer la derivación, así que hay que estar atento a esas cosas, ¿no? Bien, te quería hacer una consulta de algo que justo esta semana me consultó un colega, la interrelación que había entre las difunciones temporomandibulares y el origen de mareo o bárbaro. ¿Cómo lo vemos vos? La relación entre, porque hay muchos odontólogos que están haciendo también maniobras y cómo ves vos esta interrelación entre... Ok. Mire, de nuevo, igual que no pienso en cuello, no pienso en ATM. Yo, de nuevo, siempre hay una mejor... Creo que también es el facilismo de pensar, bueno, cuello, ATM. Es verdad que muchas personas tienen difusiones de ATM, es real, igual que muchos tenemos dolor de cuello, podemos tener difusiones de ATM, pero realmente no hay evidencia que haya una asociación entre ATM y vértigo y ATM y mareos. Y yo lo que veo mucho y creo que acá todos los que ven pacientes van a coincidir con esto, que es más común los síndromes de ATM en cierto tipo de personalidad, ¿sabes? Y es muy común esto, mujer joven con antecedentes o hombre joven para que no digan que soy machirulo con antecedentes de cefaleas a repetición, de dolor en ATM y hacen estos cuadros de mareos y vértigos, ¿no? Entonces, pensar, bueno, es un problema de ansiedad que está generando tanto el problema de mareos como el dolor de ATM o por ahí esto es un tema de migrañas. Las migrañas suelen generar una, la alodinia que es la hipersensibilidad de estructuras sean de cuello o podrían ser también de la zona de ATM. Así que también cuando viene, el paciente viene y tiene un BPPB, ¿no? Lo evalúan, es muy clarito un BPPB. Y el paciente dice, no, pero a mí me duele el oído. Entonces, ahí sí, voy a palpar ATM, voy a hacer las pruebitas básicas de evaluación de ATM, y voy a decir, no, usted tiene un BPPB y tiene en forma asociada una alteración en la temporomandibular. Pero de nuevo, yo no pienso en temporomandibular como el causante de mareos significativos o vértigo. Sí lo pienso y no lo veo y siempre hay una mejor explicación cuando los estudian, cuando solo se evalúan bien a los pacientes, van a ver que hay otros tipos de diagnósticos que encajan mejor. Sí, sí, mi pregunta fue 100% capciosa y me imaginé cuál iba a ser tu respuesta también. Acá, la pregunta es el bruxismo. Sí, mucha gente tiene bruxismo, pero de nuevo, puede generar obviamente dolor de ATM, pero no tendría por qué, no está la conexión anatómica para que genere un trastorno vestibular. Pero si crees que por ahí esa difusión temporomandibular puede llegar a producir algún cierto grado de acúfenos? Mire, la verdad que no soy especialista en acúfenos, en las páginas de acúfenos siempre tienen sí, es decir, cuando uno lee, bueno, qué dice la Asociación Internacional de Estudios de Acúfenos, está el estrés como disparador y está la temporomandibular como disparadora. Yo no veo la conexión anatómica, yo creo que las dos cosas son producto de un cuadro tensional, pero no veo, realmente no creo que un problema exclusivo de ATM genere ni acúfenos ni vertigo ni mareo, pero bueno, no todos están de acuerdo con esto, no todos están de acuerdo, así que pueden no coincidir conmigo. Creo que el año pasado el Hospital Británico llevó adelante una jornada que se hizo en el Hospital Libertador y justo vino un especialista Stanley, si mal no recuerdo, que era un médico que se dedicaba a acúfenos y bueno, él hablaba de esa interrelación no solamente con esa pérdida auditiva o con el menier, sino que bueno, lo asoció mucho con el estrés y las disfunciones temporomandibulares, por eso te consulté. Ok, pero yo, el argumento podría ser al revés, no será el cuadro tensional que está generando el mareo y el acúfeno, por qué pensar que, pero bueno, hay una interrelación, ¿no? El paciente, porque ustedes van a ver todos los que ven pacientes con acúfenos que tiene el paciente y dice, sí, yo tengo un acúfeno hace cinco años, está ahí, aprendí a vivir con él y está el paciente que dice, no, mire, yo tengo un acúfeno severo, yo con esto no puedo vivir, yo con esto prefiero morirme, ¿no? Y hay pacientes que hacen esos planteos, porque ante el mismo síntoma tenemos respuestas distintas, y bueno, y hay que mirar lo que es todo lo biopsicosocial, porque es muy subjetivo, es 100% subjetivo ante esa relación. Bueno, vamos a darle, si te parece Martín, damos espacio a alguna de todas esas preguntas que nos corrimos. Sí, a ver, vos léeme y yo voy respondiendo. Acá, paciente dañosa con inestabilidad en la marcha, ¿es aconsejable maniobrarla? Pregunta Estela. Bueno, no, primero hay que evaluar, necesita esa paciente maniobrarla. Entonces, todo está en el examen. Empecemos con la anamnesis, paciente añoso, bueno, con factores de riesgo. Pregunta, bueno, ¿qué es su mareo? En general, cuando el problema es inestabilidad, que es lo que más vamos a encontrar en este grupo, el paciente va a decir, bueno, yo estoy mareado siempre. Bueno, ¿cómo es siempre? ¿Usted se marea en la cama? No, en la cama no me mareo. ¿Se marea cuando está sentado? No, o tengo un leve embotamiento. Y usted cuando camina ah, ahí es cuando yo me mareo. Entonces, ahí vamos a pasar. Bueno, ¿qué tipo de mareo tiene este paciente? Tiene una inestabilidad. Y en pacientes añosos, pensar, alguien ya preguntó sobre el presbivértigo, pariosis y mayor grado de trastorno cognitivo y mayor grado de inestabilidad. Así que realmente hay una, a mayor cantidad de estos microinfartos, lesiones de sustancia blanca que veamos en las resonancias, más probable que ese paciente tenga un trastorno cognitivo. Y un trastorno, un presbivértigo que había nombrado. Enlazándolo con, alguien preguntó por qué los trastornos emocionales pueden marear. Bueno, son también los mismos circuitos. tenemos circuitos entre núcleos vestibulares y los centros del miedo entre la amígdala cerebral. Entonces, es común que un paciente con un trastorno de ansiedad se le activa en áreas cerebrales que a su vez se correlacionan con las áreas vestibulares. Entonces, el mareo es real, pero disparado por un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Obvio. Y aparte, por esa interrelación directa que tiene el sistema vestibular con zonas altas, tálamo, hipotálamo, corteza, y lo que interviene en nuestras actividades propias emocionales, ¿no? Seguramente. Y lo otro que te quería consultar es, en estos últimos años creció muchísimo la utilización del punto de vista neurocognitivo, ¿sí? La aplicación en el deporte. Cómo están trabajando mucho con la visión central, la visión periférica, la interacción con diferentes tipos de estímulos. ¿Bien? ¿Cómo ves vos esta inclusión, digamos, dentro del deporte también, que, bueno, es algo que yo llevo a cabo. Ok. La verdad que yo, como no trabajo con deportistas, salvo cuando realmente tengan una lesión vestibular, mucho de eso no te puedo hablar. Pero, mirá, algo que se me ocurre a lo que habías dicho, hay un estudio hecho en beisbolistas profesionales donde vieron que les midieron la velocidad de los sacádicos, ¿no? Y vieron que los beisbolistas profesionales que están acostumbrados a batear una pelota que viene a 90, 100, creo que es millas por hora los miden, realmente hacen los sacádicos muchísimo más rápido. Es decir, si nosotros tenemos un promedio de 400, 500 milisegundos de velocidad de un sacádico, ellos están en 100, 200 milisegundos, entonces, perdón, por mil milisegundos, así que realmente el entrenamiento, pero ¿qué pasa? Por ahí no hicieron un entrenamiento específico, bueno, voy a entrenar mis sacádicos, ¿no? Miro acá, miro acá, miro acá, sino han hecho entrenamiento desde que tienen 5 años de seguir una pelota que viene a esa velocidad de toda la vida, entonces, por ahí, el entrenamiento, digamos, neurocognitivo está siempre en el entrenamiento deportivo, ¿no? Hay que ver si le ponemos el nombre de neurocognitivo, claro, es ponerle el nombre, pero está siempre, ¿no? El entrenamiento de equilibrio está siempre, hay que ver si le decimos, bueno, esto es específicamente entrenamiento de equilibrio. Bien, ahí nos está preguntando Estela, dice, cuando tiene diagnóstico de migrania vestibular y los ejercicios le desencadenan más migrania, ¿suspendemos la rehabilitación vestibular? Sí, bueno, hay una una indicación sería, no hay que realizar ejercitación de ningún tipo, no solo vestibular, en migrania activa, ¿no? El paciente, no, estoy con una migrania severa, no es el momento de ejercitar, obviamente, no es el momento de ejercitar generalmente ni rehabilitación vestibular. Y, si el ejercicio en un pequeño porcentaje de pacientes, el ejercicio es disparador de migrania, no solo rehabilitación vestibular, el ejercicio en general. Entonces, ese pequeño grupo de pacientes donde el ejercicio dispara las migrañas, por ahí no sean candidatos a ejercitación general o rehabilitación vestibular, o más probable hay que hacerlo, hay que hacer una buena desificación. Bueno, yo en general en los migrañosos, les muestro un ejemplo, por ahí en una hipofunción, yo, a ver si me ven ahí, yo el RBO lo voy a trabajar a esta velocidad a 30, 60 repeticiones, mientras que un migrañoso esto no lo va a tolerar, entonces yo por ahí le voy a ejercitar el RBO a esta velocidad a 5, 10 repeticiones, entonces por ahí el mismo ejercicio creo que lo tenemos que adaptar a los migrañosos porque no toleran trabajar a altas velocidades, así que realmente es muy, no es tan fácil la rehabilitación vestibular en migrañoso, por esto que puede disparar migrañas y entonces hay que ser muy cuidadosos con la dosificación. Y volviendo a una pregunta que hicimos antes con respecto a las técnicas manuales, ya que estamos hablando de migrañosos, tipo de cefaleas, tensionales, ¿sí? ¿Vos crees que en estos tipos de pacientes estaría bueno poder trabajar toda su capacidad respiratoria? No lo sé, no es algo que he pensado, no, en general, estoy pensando si alguna vez he leído algo al respecto, en los textos de migraña, yo desconozco estudios aleatorios, controlados, que digan que mejoran con las migrañas con técnicas de respiración, por ahí los hay, pero la verdad que desconozco, no puedo aportar nada ahí. Bueno, buenísimo. Bueno, a ver si me pasé alguna pregunta. vi una pregunta de Carlos, ¿cómo te va, Carlos, sobre el canal anterior? Sí. ¿No? Por ahí se puede hacer después, más adelante, una charla, ya que tenemos tan buena respuesta de BBBBB, el canal anterior está en discusión, ¿no? Sí. Entonces, realmente cuando ustedes hacen una maniobra de Dix-Halpike y ven un instagmus vertical para abajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿es un canal anterior, es central, o es un canal posterior que está haciendo un flujo endolinfático hacia la cúpula? Así que, en teoría, lo tendrías que poder diferenciar por el componente torsional, ¿no? Entonces, si yo veo puramente para abajo o veo puramente para abajo y torsional, ¿no? Entonces, un BBBBB tendría que dar un instagmus con algún componente torsional, mientras que el instagmus central no, tendría que ser puramente vertical. ¿Qué pasa? En la práctica eso es muy difícil de ver. ¿Está? Es muy difícil de ver, así que un poco es prueba y error y antecedentes del paciente. Realmente, la charla fue muy interesante, como se han visto, me alegro que estén ahí y vamos a estar, si te parece, Martín, vamos a estar llevando adelante otra charla y poder hablar un poco más sobre otros temas. le podemos escribir a Martín por medio de vertigoymareo.org bien, y ahí le siguen consultando de muchas cosas que hayan quedado con la duda, bien, y bueno, no tengo más que agradecer a Martín como siempre por la generosidad para conmigo y obviamente para con ustedes, y acá Martín me está poniendo un mail que pueden escribirle martinbelver arroba gmail.com bien, así que por cualquiera de estas dos formas o si no, bien, los buscan por Instagram y también yo creo que no va ningún problema de que le puedan escribir por ahí, sí, les agradezco a todos, les cuento un poco el día 28 del 4, bueno, va a estar Diego Martínez del cual vamos a estar hablando ah, esperen, aquí me está diciendo Martín, me está diciendo ver el libro vértigo y mareo punto org, es un libro que, bueno, escribió Martín, realmente es muy interesante, es muy claro, sí, es conciso, es detallado, está bueno, bien, realmente está bueno, es una forma clara también para poder explicarle muchas situaciones a colegas, a pacientes y a otras profesiones, así que realmente está muy bien detallado y bueno, sepan entender que los dos somos muy malos con la tecnología por lo que estamos viendo y tuvimos remanija como dicen ahora los chicos y se nos pasó el tiempo, bien, y me quedé solo acá hablando de nuevo con ustedes, bien, todas esas preguntas que me están poniendo acá sobre vértigo y demás, obviamente guardenlas, voy a estar poniéndome en contacto con Martín para ver si en otro momento podemos charlar, como les decía, el 28 va a estar hablando Diego Martínez sobre el evento cruzado, el 1 de mayo va a estar hablando el otoneurólogo Fabricio Martínez que vamos a estar hablando un poco de BPPB como lo ven desde la otoneurología como lo ve el otorrino y va a estar hablando un poco de estudios complementarios después del 5 del 5 va a estar hablando Christian Reich hablando sobre agentes de la electroterapia en tiempos de terapias manual como hoy por hoy para muchas cosas está un poco denigrado la utilización de los agentes físicos y así tenemos varias charlas vamos a estar teniendo una de psicología una de nutrición una de eutonía para bruxismo vamos a estar teniendo otra charla de Castillo Morales la interrelación de la kinesiología gerontológica con un profesional de España bueno un especialista en el ligamento cruzado anterior un médico bueno va a haber un colega de Uruguay un colega de un colega de España de Bolivia de Bolivia y bueno he trabajado para ustedes Carlos el primero de mayo va a ser a las 19 horas y el 28 de mayo que es la que está más cerca va a ser a las 19 horas también por ahora todas a las 19 horas mientras que no tenga que yo hacer ninguna modificación en cuanto al hospital creo que ese es el horario que vamos a manejar bueno les agradezco mucho porque ya les robé mucho tiempo espero que hayan podido desconectarse un rato están publicadas las fechas si grillo están publicadas ahí en el instagram tenés las primeras tres tertulias y después yo voy a ir subiendo a medida que vamos avanzando si gracias a vos martín como siempre gracias por tu generosidad siempre para conmigo gracias por bueno sumarte para cuantas locuras se me fueron ocurriendo en estos últimos tiempos que siempre creí que podíamos seguir creciendo y obviamente yo sigo aprendiendo a la par de martín con él cada vez que me habla o me transmite alguna información así que yo simplemente muy agradecido espero que nos podamos ver pronto y bueno espero martín que podamos llevar adelante alguno de todos esos proyectos que teníamos pensado para este año y si no nos estaremos sentando a cranear para el año que viene también bueno les dejo un abrazo ya ya está bien cuídense mucho realmente cuídense mucho y bueno les agradezco por estar ahí chau